Y bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con el especial de 1000 suscriptores Bien, como no había hecho especial para los 1000 sub y creo que ya se lo debía He decidido liberar un nuevo Scream Pack, el Teorio Mercenary y el Oversión Le iré contando como fue el proceso por mientras que les muestro el Mugen, entre otras cosas Como fue editado, que tuve que sprintear y que otras cosas tuve que hacer al Mugen mientras se lo muestro Bien, primero y principal para avisar es que el Mugen es 1.1 Porque lamentablemente utilice un código que hace que a grande las imágenes y animaciones Por lo cual en 1.0 este no se lo permite o básicamente no lo reconoce Bien, para empezar, aquí tenemos el Mugen vacío, vendría siendo este Su peso en total es 151 Y una vez descomprimido, pesará 252 Bien, para ir comenzando con este, vamos a abrirlo También voy a dejar la Leaf Bar por separado, ya que no se las puse al Mugen grande Y lamentablemente ya está subido y no voy a volverlo a resubir Por lo cual la dejaré por separado Bien, aquí no cambia mucho, solo le cambio el colores, sale algunas cintos y nada más Básicamente nada del otro mundo, costumbre ya que viene en el SP Bueno, esto es algo que ya tengo, mi anteriores SP Vamos a esperar a que muestre las intros Ah, otra cosita, lo pueden agrandar si quieren Estos si quieren Bien, como ya es costumbre Siempre Esa típica intro donde mencionas tu canal o te mencionas a ti Bien, aquí utilicé un GIFT, esto lo hice en Photoshop Porque esprintear iba a ser tremenda paja Tener que hacer todo el esprinteado y no es fácil también esprintear estas letras Entonces, como les ibas explicando, le edité esto, les puse algo, no me queda otra cosita Y le puse un GIFT de fondo, bien Si sienten perros, motos o autos van a tener que acostumbrarse porque, bueno, viven básicamente en un barrio En donde se sienten todas esas cosas Bien, como ya sabrán, aquí puse un fueguito Le cambié el color de las letras aquí Iba a poner aquí la palabra yellow versión Pero no quería que taparan estas dos imágenes de Iori y Kyo También puse estos para que se vean un poquito mejor Y el fondo que fuera rotativo Por suerte no se ve recorte ya que se ve oscuro Bien, estas dos imágenes de Kyo y Iori viéndose Son fanart por separado, por lo cual Esto lo encontré en otro fanart y esto también en otro fanart Pero me gustó como quedó, porque entre los dos pude hacer que quedaran como si se miraran fijamente Y es algo que realmente me gustó de este screen pack Bien, ahora nos vamos al menú de opciones En el menú de opciones solo hay estos reportes que dice main screen Y un GIF de Goku en el fondo No hay muchos cambios Pero algo de Dragon Ball siempre le suelo poner a mis SP Bien, ahora para el Watch Modo Como ven, el Select Mode, allí arriba A la izquierda, le cambié Puse Edit, que tuvieran el pelo de color amarillo Para que fuera más representable el SP Básicamente, como el nombre mismo lo dice Yellow Por el amarillo en inglés, básicamente Bueno, eso ya lo saben todo Pero bueno, no hay tantos edits de Goff que tengan el pelo amarillo Vamos a mostrar primero con los de A1 Y aquí hice lo mismo, pero No hay tantos edits de mujeres con pelo rudo Así que puse estos edits que me parecieron los más interesantes Bueno, la versión completa que ahora la voy a mostrar Vendrá con mucho más char y más zestaje y música incluido Algunos portails fueron editados por mí Y otros son originales de los char Bien, como ven, el color de las letras es amarillo Como ven ahí En el nombre de Kyo Pusinario Bueno, yo ahí debe ser porque están todas las letras de minúsculas Así que, vamos a comenzar Bien, en el fondo, básicamente es un cambio de imagen Lo otro es un GIFT que puse Que serían esos horbes que van hacia arriba Y luego, ahí, cuando vean los portails de los char Es un GIFT con una imagen que edité Para que se viera como tipo cartel de la noche que se prende y se apaga Me gustó ese resultado que mismo lo apliqué en el... Que ya lo habrán visto Aquí, en el load in, básicamente el tiempo de carga La verdad me gustó bastante este resultado Que lo dejé así Básicamente era un copy-paste del Versus X Bien, este es un estaje que vendrá En la versión vacía y creo que en la versión completa también Porque en la versión completa creo que hay un estaje exclusivo En esa versión Y otra aquí Bien, la Leaf Bar, como ven, sufrieron algunos cambios Por ejemplo Le di un retoque ahí para que no se vean tan simplonas Solo con el color oscuro Le puse este GIFT Que recortaron, no es achicado Solo agarré un GIFT de Goli Lo recorté Y este fue el resultado Eh... Esperen que pase la moto Bien Bien Es un GIF recortado como iba diciendo Y le dediqué a la Leaf Bar Me gustó bastante el resultado Y la verdad Le agradezco a un suscriptor por aconsejarme de ponerle unos efectos Que... Bueno, me trabé ahí La verdad quedaron bastante bien Quería ponerle algunos efectos también a las Power Bar Pero... Ya como que bastantes cosas ponerles algunas veces quedan En vez de mejorar Así que decidí dejarlo así Como ven, también aquí Los F.O.T. están configurados a su color Bien, ahora pasemos con las otras Leaf Bar El modo simultáneo Bien, este es Es... Otro estaje que va a venir exclusivo de esta Aunque no van a ser exclusivos porque voy a los voy a resubir a Mugen Archive Bien, como ven Para que... No sé que moven a muchos los pueden verificar En el modo simultáneo no puse ningún efecto porque... Eh... Como que ya... Muy repetitivo Y decidí dejarla simple así Para... Que todo esté bien Y así que... Así opté por dejarla en el modo simultáneo Aunque este modo no es muy usado En la comunidad de Mugen Y yo tampoco lo suelo usar Pues no me gusta el modo simultáneo Para serles sinceros Me gusta más por turnos Bien En turnos Las Leaf Bar Me van a hacer igual que en las primeras Bien, otro stage También que creo... Que creo que este también está en la otra versión Bien, como ven No cambia mucho Básicamente lo mismo Lo único que aquí donde aparecen Los... Portails De... Los Chars Eh... Aparecen ahí Me explique como el culo Pero bueno Es para nomás demostrarle algunos detalles Que... Se van mostrando Al mediante Le voy mostrando a la historia Bien, otra cosa que quiero recalcar Gracias a Naomi Por... Básicamente La música Que van a tener en el otro Mugen Que viene siendo el que está concreto Y... Creo que va a haber un stage de ella También Bien A ver, esperen que busco ese Mugen Bien, estas son todas las partes Que van a tener que descargar Son 10 en total El Mugen en total Pesa 10... Eh... No, 10 no Casi 9 GOI Como ven Casi 9 GOI El que viene completo con Char Estaje Y música Bien, música Va a haber en gran parte Gracias a Naomi Eh... Un... Creo que... A ver si está su stage Y... No... No... Ah... Lo puse en otro Mugen Pero capaz que después lo ponga Bien Abrimos el Mugen Para que más o menos le vaya mostrando Qué detalle hay Bien, si ven que demora al... Al arrancar es porque tiene Char Y... Otros estajes Bueno, en esta ocasión no demora al... Bien, básicamente lo mismo Pero... Con Char y todo eso incluido Bien, aquí debo recalcar una cosa A casi todos los Char le estuve poniendo Portal Por eso fue... Que se demoró El rey le haces Ya que gracias a una suscriptora Norma Eh... Decidí ponerle Char... Eh... Básicamente liberar un Mugen con Char Eh... Pareció buena la idea Sinceramente Va a ser mi primera y última vez que libere un SP con Char Porque la verdad Toma bastante tiempo Puse 4 edit De cada Char Aunque de Kula puse como 8 Eh... Cada 6 por ejemplo Eh... Los trajeados puse como 8 También creo que 6 Puse algunos Char como estos Eh... También puse... Unos cuantos Rugales Eh... Los edit de Orochi Puse los que me parecieron los mejores Porque... Si les digo la verdad Los que tiran puros poderes No me llaman la atención Y estos los que son de Edge Que también está Mizuchi Así que obvio de este poder Pero al menos se hace un combo como la gente Puse 0 Puse algunos jefes que son principales Edit Que también son principales Como digo serían Kusanagi Kyo, Yori Y Ash Eh... Entre otros Bueno como ya sabrán Cuatro edit de cada uno Algunos están ocultos No irían siendo eso A ver creo que hayan más ocultos Bueno ustedes exploren Que van a encontrar más Char Eh... Otra cosita El... El... El mugen Van a venir con 41 Stage Y bueno chicos Eso era todo por mi parte Yo creo El mugen este También lo pueden agrandar Si quieren Los portales Como... No sé si ya lo dije Eh... Eh... Lo edité Muchos de los charques Que ven aquí Casi todos los portales Se los puse yo Otros los dejé originales Porque... Básicamente Para que recrear el portal Si ya estaban adaptados a este mugen Entonces decidí dejarlo así Bueno chicos Sin más nada que decir Espero que disfruten del mugen Y... Y... Gracias por haber llegado a una nueva meta Que es... Que es... 2000 Sub Y espero... Pronto poder llegar a nuevas metas Y... Estar compartiendo con ustedes Nuevos proyectos Nuevas cosas Y... Muchas gracias a todos Por... Estar apoyando... El canal... Eh... Con su like Con su suscripción Y bueno... Sin más nada que decir Espero que disfruten de este juego Y gran maravilloso mugen Que les he compartido Muchas gracias